La primera se bebe Si alguien va al chino que avise Entras en 3, 2, 1, tiempo Ey, mira te voy a reventar, tú sabes soy el más cabrón No puedes con mi ritmo en el micrófono La semana que viene, mi pana, ¿no decías que no venía más a Torrejón? Pero me llevo todo tu dinero Porque llega el rock hermano, sabes, ya sé el rapero Coño hermano, el rock y contigo se entretiene Tus paletos hicieron la separación de bienes La separación de bienes, pero tú eres un parguela Tú no puedes contra mí si yo te pongo toda la crema, nena No puedes joderme, esto es la crema Se me ha ido la rima, parguela ¿Qué pasa? Pana el cuello y ya te lo rebana Cuando viene el rock y a Torrejón, hermano, siempre gana Eres tú la crema, eres tú la crema Eres la crema mala, tú eres de tangana Eres de tangana Crema, nena Yo soy andaluz, mejor crema catalana Que te jodas, ya sabes, lo pongo yo con rollo Tú eres tonto y aquí por tonto te monto el pollo Hermano, sabes que el rock y voy a terraza Cuando vengo rapeando te mando pa' casa Esto es Andalucía y yo soy la giralda Porque tú moro de mierda, hoy por aquí vos no pasas No, no pasas, hermano, lo hago así No puedes contra mí Hermano, te voy a partir en esta mierda Ya saben que te fundo así Soy andaluz y te timo con el puto pa' aquí Hermano, sabes que el ritmo extraordinario Cuando vengo rapeando siempre te llega el calvario Rubio con ojos azules, genario A los que reventamos en nuestro barrio En nuestro barrio dices paso a un calvario Como tú, dentro de un par de años ¡Gilipollas! Ya saben que yo te lo digo Tú no puedes contra mí si te comes Toda mi polla de canto primo Me conoces, me conoces y me comes todo el escroto Cuando vengo rapeando me pongo como una moto Subo los peldaños, después ya de dos años Estaré arriba y tú niñato pides una foto Una foto hermano, yo lo sabes Soy un cabrón, no pueden representar Maniga, yo tengo el flow Tú no puedes contra mí, te pones a entonar Hermano, de verdad, si estamos en Torrejón Hermano, ¿sabes? Soy un hombre Hablas de ronco, hijo de puta Pues ya cámbiate el nombre Lo siento, lo escribo en cuaderno Yo soy Rocky de Fuenlabrada Madre en el infierno Madre en el infierno, pero sabes, yo te quito No puedes ya contra Rizzi, saben, te salpico En esta mierda, saben, te chapo el lecico Yo soy ronco, pero lo llevo por mi apellido Última Sabes que el Rocky es la mierda Te lo juro, hermano, eres una cerda Es el ronco, ronconcola Eres un rocódromo, porque eres una piedra ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cardo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siempre! ¡Pasa Rocky! ¡Un ruido para el rock Rocky! ¡Bien! ¡Siempre!